Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En este capítulo octavo que empezamos a leer ayer, estamos ante el tema central del Evangelio de Juan. ¿Qué es el tema? ¿Quién es Jesús? El mismo responde, yo soy de allá arriba, yo no soy de este mundo. Cuando le vendéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Los que creen en Él, los que le miren y veen en Él al enviado de Dios y le sigue, se salvarán. Y al revés, si no creéis que yo soy, moriréis. Y al revés, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Esa es la palabra clave del Evangelio. Quien le oye no parece dispuesto a creer. Se le opone frontalmente. El conflicto es cada vez mayor. El mismo Jesús, en su diálogo con Nicodemo, nos explica muy claramente el símbolo de esta figura. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Eso nosotros veamos la cita del Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 14. Y en otra ocasión, cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Eso nosotros podemos ver en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 12, los versículos del 32 al 33. Este ser levantado, Jesús se prefiere a toda su Pascua. No solo a la cruz, sino también a su glorificación y su entrada en la nueva existencia junto al Padre. No entendemos cómo podían ser curados de sus males los israelitas que miraban a la serpiente. Pero si creemos firmemente que si miramos con fe al Cristo de la cruz, al Cristo Pascual, en Él tenemos la curación de todos nuestros males y la fuerza para todas las luchas. Sobre todo nosotros, a quienes Él mismo se nos da como alimento en la Eucaristía, el sacramento en el que participamos de su victoria contra el mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Gracias.